Space Exploration Technologies, SpaceX, una compañía aeroespacial estadounidense fundada por Elon Musk, lanzará dos satélites turcos al espacio según un acuerdo firmado el jueves. La compañía turca Turksat firmó el acuerdo con Airbus Defense and Space para la producción de los satélites de comunicaciones Turksat 5A y Turksat 5B, que serán lanzados por el cohete Falcon 9. Los dos satélites desempeñarán un papel vital en el desarrollo de Turquía en el sector de las telecomunicaciones. Con información de la Oficina en Estambul, Turquía, Noticias Xinhua.